¡Díselo! En eso lo hago así mi rima, se mata para la azteca Fíjate como en esta mierda voy, soy azteca Hoy ya es el libro del conocimiento y hoy me convierto en biblioteca Pero bueno, es lo que va, fíjate que va pa' atrás Vos no podés conmigo, te vas para el catrass Pero vas a ver que tu rap entra y va pa' atrás No podés competir conmigo, sabés que te atrabo atrás Es así como tres trabos en el track Te puedo fisurar, el pecho te lo puedo atravesar Pero bueno, en esto fíjate, te hago daño Yo no te atravieso el pecho si vos sos un travesaño Es así que va a parar el escaso Ey, Luca, vos no estabas allá arriba Fíjate como en esta mierda te bajo la autoestima Hoy el que está allá arriba es el licho en la cima Pero bueno, es lo que va, y de allá arriba te mea El poder del conocimiento El poder del conocimiento El poder del conocimiento lo tengo hace tiempo Lo que pasa es que vos me perdiste en todo momento Te das cuenta que yo no te doy la mano ¿Qué pasa? ¿Te escabiado? ¿Te confundiste con mi hermano? No podés contra mí, en sí fracasaste Perdiste contra mí, luego a vos te pisaste Solo metiéndote contra mí Soy un oso, te doy un abrazo Y luego a vos te comparo con un trozo Dejaré a mi hermano Tengo un sabor, digo que la rima se me quede No importa, creo que tengo toda la vida No importa, sabes cómo sigo, todo lo comparto Me parece que voy a ir para atrás Me parece que estás mal, creo que no vas a poder Sabes cómo tengo el conocimiento Tengo la mentalidad y a vos creo que no te miento Se desplumó, se desplumó, se desplumó Es igual que Luca Díselo Díselo Sabes cómo de tu cara yo me río Te metiste conmigo de una piña Ahora te mando hasta abajo del río Me parece que vas a tener que dormir Esta vez vas a dormir con los peces Me parece que pudiste atravesar la rima Creo que a vos me parece que te vais a ver mal Sabes, me parece que a vos te nombres Me parece que vos sos un tiburón blanco Te comes los hombres Me parece que vas a estar mal Sabes cómo estás bien la rima Creo que no vas a comparar Decís que estás copiada Me parece que a vos Me parece que a vos te falta toda la rabia Pa' meterle los compases, los disfraces Me parece que en la rima creo que me desacqué Me desentoné Ah, me parece que las rimas en el pueblo mancha Tené las diez, me parece que diez metros fuera de cancha Ey, hermano, la batalla no está en mi tacha Fíjate cómo el licho, la batalla la halla Este dice que hoy yo duermo con los peces Pero primero date vuelta y yo duermo con tu raya Es así, fíjate cómo va pa' atrás Ey, Julián, vos te fuiste a desplumar En esto lo hago así Julián fuma tuca, te desplumaste Se nota que sos hermano de Luca Pero bueno, en esto es así Fíjate cómo te fumato En esto es el frenes, sí En esto, fíjate cómo te mato con las rimas No puedo tirar a cote Pero te gano con lirica Es así, me voy para la tercera ronda Fíjate cómo tu zafa queda cada vez más honda En esto lo hago así En esto va en tantas años Tu zanjón quedó como el de la calle Roverano Pero es así En esto va pa' atrás Cada vez junta más, más, más agua Jurao, en tres, dos, uno Pasa, nicho